Unos 40 microemprendedores serán beneficiados con la segunda etapa del Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de Microemprendedores, impulsado en forma conjunta por la Itaipú Binacional y la Unión Industrial Paraguaya. Esto se dio luego de la firma de un acuerdo en el cual participó el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Este sector es fundamental por la cantidad de manos de obra que genera, según afirmó José Alderete, director de Itaipú. Pero estos pequeños emprendedores van a recibir un apoyo que consiste en un ciclo completo. Se le va a capacitar a los emprendedores. Se le va a mejorar su infraestructura. Se le va a apoyar para la compra de materia prima. Y se le va a buscar la colocación de sus productos en el mercado nacional e internacional. Gustavo Volpe, titular de la UIP, remarcó que con esta acción conjunta con el Estado, se busca potenciar a las pequeñas y medianas empresas de Paraguay, sobre todo a las industriales, donde en la primera etapa se tuvo un éxito rotundo. Esto es una innovación. Que un programa trate de ayudarle financieramente, que es el problema transversal de todos los micro, pequeños y medianos empresarios, es una solución que da resultados. Es un programa que estoy convencido que muy rápidamente vamos a acelerar el proceso de estos pequeños empresarios. La primera etapa de este proyecto incluyó a 20 pequeñas empresas, de las cuales algunas ya han pasado a ser medianas empresas, a través de la ayuda otorgada por este proyecto.